¿Por qué el peronismo perdió en algunos municipios y por qué ganó en otros? Creo que la gente premió mucho la gestión, mucho, mucho, en todos, sea del color político que sea. Y creo que en otros municipios eso también se mezcló un poco con estrategias políticas, sin duda. Y creo que en este caso el justicialismo perdió la impronta de la estrategia política. Y estuvo muy hábil la Unión Cívica Radical y sus aliados en cambio a Mendoza para lograr ofrecer una estrategia en conjunto, en frente, hacia el peronismo que nunca en Mendoza, o muy esporádicamente, ha tenido más del 45% de adeptos. Ahora hay una paridad muy fuerte entre Scioli y Macri. De hecho, no se puede decir quién vaya a ganar en Mendoza porque están muy parejos. Y en el peronismo se habla de que si realmente se pusieran a trabajar en todo el territorio, podrían pasar adelante. Es decir, podrían pasar de ingresar un senador nacional al Congreso, de poder ingresar dos senadores nacionales. Pero les está costando movilizarse. ¿Qué lo frena? Primero, ¿qué nos frena? El peronismo evidentemente ha sufrido un cimbronazo importante luego de la derrota del 21 de junio que provoca, a ver, vamos a la realidad, provoca que el peronismo deje de gestionar luego de ocho años en la provincia. Claro, ¿y qué va a hacer toda la dirigencia importante? Porque la verdad que han perdido figuras que han sido relevantes. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué les queda para seguir militando? Mirá, creo que el peronismo durante estos ocho años usó, en el buen sentido, mucha gente muy capaz y que ha tenido el desgaste de gestionar ocho años en la provincia, el desgaste de gestionar doce años en algunos municipios. Y se tiene que reconvertir, como ha hecho siempre el peronismo. Como ha hecho siempre. Y creo que son momentos de muchísimo diálogo y muchísimo consenso y poca pelea. Creo que hay que tener muchísima humildad para lograr salir adelante. ¿A qué dirigentes del peronismo mendocino se imaginan un gabinete de Daniel Scioli? Hablemos no de posibilidades reales, sino hoy como deseo propio. No, la verdad que, primero, no ha habido ofrecimientos concretos. Eso lo quiero destacar porque lo conozco a Daniel y lo conozco su prudencia. Y creo que nadie se tiene que poner el traje antes del día del casamiento. Daniel lo va a esperar hasta el 25 de octubre. Bueno, pero se está poniendo un uniforme, no un traje. No, no, eso no es así. No le han ofrecido ser ministro de Defensa. Es un rumor, pero no es nada concreto. Ni se ha hablado del tema. Ni se ha hablado del tema. Y estoy seguro que Mendoza siempre ha tenido gente destacada en los gobiernos nacionales. Del peronismo, del radicalismo. Creo que Daniel Scioli le tiene guardado un lugar importante a Mendoza. ¿Y Carlos Sciurca? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que tiene una posición hoy destacada. De hecho, está en la campaña nacional. No nos olvidemos que apostó por Daniel Scioli en un momento que muy poquititos apostaban. Le costó muchísimas complicaciones internas, nacionales, provinciales. Y él apostó. Y bueno, en política siempre hay que jugársela. Finalmente, ¿qué sector del peronismo? ¿A quiénes se imagina conduciendo el peronismo en esta etapa post-derrota? Una etapa que tiene que ser del resurgimiento, del reciclamiento. Yo creo que se va a dar una situación nueva. Creo que obviamente hay intendentes que han revalidado sus títulos. Y dentro de los sectores del peronismo hay sectores, hay un sector especialmente muy importante que ha sufrido también otro cimbronazo y es que la muerte de su líder. Estamos hablando de mazón, ¿no? Sí, obvio, obvio. Alguien que durante los últimos años ha sido muy importante para el peronismo de Mendoza. Y ese sector también va a tener que tener reacomodamiento interno. Entonces, cuando vuelvo, cuando me preguntaste qué le pasa hoy al peronismo, y bueno, todas estas cosas. La verdad que ha sido una seguida de hechos que no han sido del todo felices y que, bueno, que llevan a replantearse un montón de cosas para salir adelante. Después de ocho años en el centro del poder, un mensaje para Alfredo Cornejo. No, la verdad que como mendocino y como político le deseo siempre lo mejor, que nunca pierda la templanza, que nunca pierda la vocación por el diálogo y el consenso. Porque estoy convencido que en la vida todo se construye con consenso. Y mucha humildad, por supuesto. Gracias, Bousa. Gracias, Ávila. Gracias, Ávila. Gracias, Ávila. Gracias, Ávila. ¡Gracias!